¿Qué es el estragos de la guerra? Las mujeres, es decir, los hombres mueren en la guerra, los hombres desaparecen en la guerra, las mujeres aguantan, tienen que reinventarse la vida todos los días con lo que ha significado la pérdida de su compañero, un hombre secuestrado, un hijo secuestrado, otro en la guerra, bueno, etcétera, etcétera, yo creo que todo el mundo lo sabe y hay múltiples investigaciones y aportes muy interesantes desde el Bastaya de la Comisión Nacional, de memoria histórica, desde la Ruta Pacífica de las Mujeres que acaba de también publicar un libro que se llama La Verdad de las Mujeres en el Conflicto Armado, yo creo que ya sabemos esto. Entonces será indignante que no haya una sola mujer, inclusive de punto de vista imagen, simbólica, una mujer ahí en esta mesa de negociación. El presidente Santos acaba de nombrar dos mujeres, yo no creo mucho que sea por mi columna, en absoluto, pero pues tal vez ha oído, de tal manera yo creo que le han llegado voces, voces de mujeres que ya hablan de esto. El presidente Santos acaba de nombrar dos mujeres, creo que es muy importante, ojalá, ojalá estas mujeres sepan, sepan realmente hacer presente en estos diálogos que no son fáciles seguramente las voces de las mujeres, ojalá sus voces sean escuchadas porque con estos patriarcas que hay ahí no debe ser muy fácil, ¿no? Es decir, va a tocar, les va a tocar difícil, duro, duro, para a veces callarlos y decirles déjenos hablar, sobre todo que hace un año que están hablando entre ellos, ¿sí? Sin ellas. Entonces no es nada fácil lo que les espera, afortunadamente son mujeres, son dos abogadas, juristas, son dos mujeres que ya tienen pues con una perspectiva de género muy afianzada, una de las dos es la consejera nacional de equidad de género, la otra ha trabajado, no sé muy bien, pero yo creo que tiene una gran experiencia también en estos temas, entonces ojalá puedan, puedan realmente hacer presente las demandas de las mujeres ante el país.